este evento ya grábalo mira me estoy grabando ahorita los vamos a poner ahí para que vean la pantalla no pasa ahí la claribel tiene la pantalla a ver si está la cambia no quiere que salga meshe porque todo meshe está en carne y jada todavía está enojada si es que si se ve cuando mueve la pantalla de este también está así pero que se llama si a la cámara que es como que se quiere cerrar y se habla y ahí ya no se ve meshe meshebe déjale tantito hombre va a ver si me muevo el celular porque ya no lo hizo va a mover el celular y voy a hacer un zoom para que vean ahí en la pantalla del en vivo del teléfono están las dos monas ahí la están viendo ahora déjenme un desbloqueamiento y acá nomás está saliendo esta claribel siendo que allá está abierta la pantalla se ve hasta ahí ya se ven todos si mira acá está mi cámara y acá también ahí estamos todos deseo en vivo acá también estamos acá al final en vivo y ah hoy amigos estamos aquí voy a hacer el análisis de Claribel y Meche aquí las tengo conmigo ahorita voy a usar un poquito el equipo vamos a hacer un análisis rapidito entonces miren Claribel, no Claribel, Meche estas muñecas son de mi compañero Alex Caro que me las puesto para hacerles un pequeño análisis les voy a contar un poquito la historia de estas muñecas vamos a ir con Claribel primero Claribel amigos este ella viene pues bueno viene de algo muy fuerte la encontraron en un charco de saber cuando llegaron las las familias de estas personas dueñas la antigua dueña de Claribel este entonces por lo que tengo entendido y lo que nos ha contado Alex Caro esta muñeca cuando se la llevaron a la casa de los papás de la muchacha no recuerdo si era la hija o la nieta algo 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 prueba les contaba que la noche la muñeca no la dejaba dormir que hacía mucho ruido este contactan a mi compañero Alex Caro y le hacen llegar a la muñeca entonces Alex le empieza a analizar le empieza a estudiar y pues empieza a contar algunos detallitos ahí con es que Claribel se movía de noche o movía las manos este sus facciones le cambiaban ahorita cuando la pueden ver no sé si esté molesta o no cuando le hicieron llegar a Mercedes que la puso ahí con Claribel en el lugar donde estaban en la madrugada Mercedes se cayó de la parte de arriba del closet que es donde las tenía acomodadas y de ahí cayó la mona no sabe exactamente si fue por Claribel o esté haya estado mal acomodada la mona pero el caso es que se cae entonces pues bueno esa es un poquito de la historia de Claribel Mercedes amigos era pertenece a una señora ya grande de edad y la señora les había pedido a sus hijos que cuando falleciera que ella quería que la enterraran con Mercedes con esta monita que ven aquí tan bonita pero desgraciadamente la señora fallece fuera de aquí de Ciudad Juárez entonces cuando andan buscando a la mona para sepultarla junto con la señora se topan con que no encuentran a la mona la mona tengo entendido que duró alrededor de un año perdida extraviada que no la llevan que no la llevan exactamente al año sin andarla buscando y buscando otras cosas la encuentran en la casa de aquí de Ciudad Juárez entonces igual Mercedes también empezó a tener un comportamiento extraño este Mercedes lo que tiene amigos es que despidió olores despidió olores ya sea putrefactos a carne podrida a todos estos malos olores cuando está de malas cuando está de buenas les pido olores dulces olores muy muy ricos entonces más o menos esta es la historia de ambas muñecas ahorita ya vamos a empezar a analizarlas por el equipo que tengo el equipo y bueno amigos vamos a empezar con Mercedes vamos a usar el detector de campos electromagnéticos vamos a ver que logramos detectar con Mercedes primero y luego de ahí nos pasamos con Claribel ahorita no se ha detectado nada vean 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 bueno ahora vamos a pasar con Claribel bueno ahora vamos a pasar con Claribel a ver como resulta esto amigos ahí le prendemos ya la luz no está detectando absolutamente nada nada de nada con Claribel lo pillan no suena no nada con Mercedes igual nada de nada ahora les voy a mostrar algo yo acá tengo otras muñecas amigos por ejemplo con ella no pasa nada con esta si se fijan sube un poquito que es con esta con la que se mueve un poco miren se fijan con ella también con esta también eso es lo que de hacer con aquellas muñecas con Claribel y con Mercedes literalmente no sé no sé no sé por qué no lo hace miren miren no lo hace no lo hace no lo hace ah caray con Claribel ahí está por aquí está la energía con Claribel miren no se deja no se deja bueno con esto vamos a terminar el con esto terminamos con el detector de campos electromagnéticos ahorita vamos a pasar con lo que es la pistola digo con lo que es la cámara térmica y bien amigos como pueden ver miren aquí ya tengo la cámara térmica este para que esto salga mejor vamos a apagar la luz y bien ahí está lo que es Claribel aquí estamos agarrando a Claribel y aquí enfrente está Mercedes Claribel y aquí está Mercedes estamos bajando por el cuerpo de de Claribel si miren y acá estamos con Mercedes vean ahora vamos a prender la luz aquí amigos ya tenemos la luz encendida aquí estamos con lo que es Mercedes acceder miren y acá estamos con Claribel vean y bien amigos con esto hemos llegado a la conclusión del análisis de Claribel y Mercedes espero les haya gustado que sea de su agrado ya luego les estaré contando detalladamente la historia o ya luego subiré una entrevista con Alex Caro donde detalle a grandes rasgos la historia de ambas muñecas por mi parte ha sido todo se despide su amigo Garjo García y nos vemos en el próximo expediente el próximo expediente y Gracias por ver el video.